Dame de tu amor Que lo necesito No puedo vivir Casi tan solito Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Eres tan bonita Déjame mirarte Tengo la ilusión De por siempre amarte Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo Andar los caminos del amor Sacaría Ferreira Ellos dices Dame de tu amor, que lo necesito No puedo vivir, así tan solito Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Eres tan bonita, déjame mirarte Tengo la ilusión de por siempre amarte Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos por amor